El nuevo Cupra Formentor se basa en las proporciones y los detalles de diseño que han hecho del subcrossover un gran éxito. Los rasgos estéticos que le permitieron ganar el premio Red Dot Award al mejor diseño de producto en 2021 se han acentuado y afinado para ofrecer una imagen emocionante, impactante y deportiva. El diseño frontal agrega expresividad y sensación de amplitud y se beneficia de elementos como las finas ranuras de las entradas de aire bajo la nariz de tiburón que aportan técnica y sofisticación. La malla de la parrilla está abierta para ofrecer forma y función, algo necesario en un automóvil de altas prestaciones. A medida que la atención se centra en los detalles laterales, las proporciones y el carácter atlético del nuevo Cupra Formentor se hacen todavía más evidentes. Su volumen dinámico y bien equilibrado se ve complementado por unas llantas de tamaño acorde. En la vista lateral, dos blisters aportan sensación de movimiento, mientras las secciones profundamente moldeadas de la carrocería definen una imagen de escultura sensual que da vida al nuevo Cupra Formentor. La deportividad del subcrossover de altas prestaciones se ve reforzada aún más por las molduras laterales y su interacción con la gama de colores disponible. En la zaga destacan la luz trasera Coast to Coast, que integra el logotipo iluminado en el centro y el portón en forma de V, que además de acentuar ese emblema, añade un toque de distinción desde todos los ángulos. El diseño de iluminación de Cupra continúa con las luces traseras LED definidas a partir de tres elementos triangulares. El frontal en forma de C también se replica en la parte trasera para enmarcar los reflectores y ofrecer sensación de amplitud y estabilidad. Finalmente, el difusor aerodinámico en la sección inferior realza el carácter deportivo del nuevo Cupra Formentor. Este nuevo Cupra Formentor se ha diseñado para combinar las prestaciones de los motores de combustión con las de los motores electrificados. Estará disponible con cuatro tecnologías diferentes, TSI gasolina, ETSI mild hybrid, TDI diésel y una nueva generación de e-hybrid híbrido enchufable. En total, la oferta abarcará ocho opciones mecánicas diferentes con potencias entre los 150 y 333 caballos.